Y FKM Foundation Toy Free Kids Miami Saludándolos ya terminando esta tarde laboral el 7 de noviembre Día de resultados Muchas personas ya están tranquilas Disfrutando los resultados de su contienda Y de estas elecciones que tuvimos el día de ayer Sabemos que fue trabajo de muchos meses de muchos de los candidatos Aunque a algunos todavía les falta un mesecito Y un poquito para poder llegar al final con buenos resultados Pero vamos a hablar poco a poco Vamos a leerles algunas notas de varios medios de prensa Que han publicado en las primeras planas de todas las plataformas digitales Con lo más relevante de estos resultados De las elecciones de medio término del 6 de noviembre del 2018 También vamos a felicitar a algunos de nuestros amigos y clientes Que han sido victoriosos y han tenido muy buenos resultados Y van a ocupar un nuevo cargo y nuevas responsabilidades Porque recuerden algo muy importante No es que ya fueron elegidos y todo es fácil Ahora es cuando viene el trabajo Ahora es cuando viene Cómo llego a cumplir la plataforma que propuse Entonces no es que solamente es la elección Sino el trabajo posterior que viene de 2 a 4 años Así que hay que estar atentos a todos estos cambios Y siempre pensando que los cambios que vienen son positivos No hay perfección Pero sí muchas cosas buenas para nuestra comunidad Que sí lo necesita Según el New York Times Publicó en su plataforma principal Que las elecciones del 2018 hacen una división un poco más profunda ¿Pero de qué se trata esta nota? Dice Después de lograr una serie de victorias en el Senado Los republicanos avanzaron en sus aspiraciones De expandir el control de la Cámara de Representantes El partido se impuso en tres estados Los cuales son Tennessee, Indiana y Dakota del Norte Donde el presidente Donald Trump ganó por un amplio margen En el año 2016 cuando fue electo El senador Ted Cruz de Texas también resultó victorioso En una contienda bastante cerrada Con el demócrata Beto O'Rourke Sabemos que esta contienda fue una de las últimas Que se supieron los resultados Pero el resultado fue que el senador Ted Cruz Pues salió victorioso A pesar de que el momento político Favorece el partido demócrata Según los primeros resultados que se han visto Y que prácticamente ya están totalmente culminados Se ha conseguido 23 escaños Se ha conseguido más de una docena de los 23 escaños Que se necesita para dominar la Cámara por completo Los demócratas también obtuvieron resultados mixtos En las elecciones de las gobernaturas Y lograron muchas sendas victoriosas En Illinois y en Michigan Recuerden algo importante Y es lo que veníamos hablando en todas las semanas Es que de alguna manera no se No importa si es republicano o demócrata Es como trabajen en equipo Los primeros sondeos que se dieron el día de ayer Evidenciaron por supuesto una profunda división Entre la política estadounidense Con los demócratas que lograron ganar escaños en los distritos Donde los votantes con mayores ingresos y nivel educativo Habían expresado su oposición Hacia la gobernación actual Hacia la política actual Por ejemplo, Kansas Unas notas importantes Kansas tendrá una gobernadora demócrata Que es Laura Kelly Andrew Gillian Admite, por supuesto Que no fueron los resultados esperados Pero que luchó Y tuvo una diferencia Bastante cerrada Lo que le da a demostrar Lo que en sus palabras dijo Que considera como una victoria Porque Tiene personas de su lado Que de alguna manera Van a llevar a que tenga una vida política De mucho tiempo Sabemos que él es el actual Alcalde de Tallahassee Que no ha hecho un mal trabajo También Podríamos decirle Que entre uno de los detalles curiosos Mitt Roney Finalmente llegará a Washington El ex gobernador de Massachusetts Y dos veces candidato presidencial Si muchos lo recuerdan Ganó la elección del Senado en Utah El día de ayer ¿Por qué dicen que es una victoria para Ted Cruz? Por supuesto es una victoria El Senado Republicano por Texas Ganó la reelección Recuerden que él estaba en reelección En una de las contiendas Más ajustadas De las elecciones intermedias En el país Cruz derrotó al demócrata Beto O'Rourke Como le había comentado Y dice que su campaña Tuvo mucha influencia De las finanzas Vamos Por supuesto En esta opinión No diría Todas las campañas Necesitan dinero De alguna manera Unas tienen más que otras Pero No hay campaña Que no se pueda hacer Sin dinero ¿Qué pasa con los demócratas? ¿Por qué dicen que ganan los gobiernos clave? Como se esperaba Los demócratas Ganaron una serie de gobiernos importantes Entre ellos Illinois y Michigan Estas son grandes victorias Para el partido Que vino como El control Que tiene Sobre las administraciones estatales Y que no tenía Hace unos Dieciséis años Atrás Hay muchas personas Que dicen que El partido demócrata Tiene nuevos rostros De mujer Algo muy bonito Y Motivador Para todas Las mujeres en general Para todas las mujeres Que De alguna manera Hemos salido Y Podemos Estar en cualquier campo Y no tiene que ser Que el hombre Es el que está En el campo De la política Se ha visto claramente Que muchísimos escaños Que fueron ganados El día de ayer Fueron liderados Por mujeres ¿Qué pasa con Los resultados De Miami Bueno Estos son Lo que más Lo más importante Que pudimos sacar De la nota De New York Times Y también Indica Que hubo muchos Triunfos demócratas Que eso es algo Que hay que tener en cuenta Y que Lo más importante Para esto No importa Si la victoria Fue demócrata O republicano Es que Todos trabajen En unión Y todos trabajen Para el bien De una misma nación Que es Estados Unidos ¿Qué pasó Con las enmiendas Vamos a dejar Las enmiendas Para el último Bueno Vamos a hablar De las enmiendas Esto es una nota Que tenemos Del nuevo Herald Los floridanos Aprueban 11 de las 11 Enmiendas Constitucionales Recuerden que Las enmiendas Tenían que tener Más del 60% De aprobación Y los floridanos Votaron el martes Para aprobar 11 de las 12 Propuestas En la boleta De elecciones Superando el umbral Del 60% Es importante Y muy bueno Saber que Las personas Hicieron su trabajo Hicieron su tarea De leer De saber Qué estaban escogiendo Para las enmiendas Y cuál era La que les convenía O no No es que No pasaron Sino superaron El umbral De aprobación Por ejemplo La enmienda 3 Que da a los Delectores Derechos Para autorizar Y potencialmente Ampliar los juegos De casino En el estado Fue aprobada La enmienda 2 Que limita Al 10% En vigor El amillarimiento De las viviendas Que no viva Su dueño También Con la enmienda 7 La enmienda 7 Ofrece beneficios A los sobrevivientes De los familiares Del personal militar También Fue una enmienda Que pasó La enmienda 6 Que crea derechos Para las víctimas De delitos Y crea Dos nuevos grupos De exigencias Para los jueces Fue aprobada Esa es una enmienda Que usted de pronto La escuchaba muchísimo En los comerciales Que era una mujer Que salía Y que se encontraba Con su agresor Que lo pasaban Por muchos canales Que se encontraba Por su agresor Y fue aprobada Esta enmienda Nuevos derechos Para las víctimas De delitos Le mando un saludo A todas las personas Que nos están Saludando aquí En Facebook En nuestro canal De YouTube Y también Aquí en Instagram En más de la mitad De las propuestas En la boleta Fueron incluidas Este año Por la poderosa Comisión de revisión Constitucional Esto es un panel Que se reúne Una vez cada 20 años Para proponer Cambios a la constitución Del estado Los defensores De esta práctica Citaron temores A que los electores Se sintieran O se abrumaran Con demasiadas Enmiendas Separadas Y que se llegaran A confundir Pero definitivamente Supimos Que no Que hicieron Una investigación Y analizaron Sus decisiones También pasó La enmienda De reinstituir El derecho Al voto A esas personas Darles una segunda Oportunidad A las personas Que ya no tienen Ningún tipo De deuda Con la ley Han cumplido Sus condenas Pero pueden Tener el voto El derecho Al voto Se les ha Reinstituido Así que es importante También esta segunda Oportunidad Claro que recuerden Que tiene excepciones Que esto no se le va A restituir El derecho Al voto A las personas Que sean Delitos Sexuales O otro tipo De delitos O abusos Sexuales A estas personas Si no se les van A restituir El derecho Al voto También Podimos ver Que las demandas La última Tampoco pasó Esta Para el alcalde Fuerte No pasó Así que Expresó El alcalde Francis Suárez Que bueno Si no pasó Simplemente Se intentó Pero pudimos Entender Que todo El condado No quería Un alcalde Fuerte Que pasó Con la enmienda 13 La enmienda 13 Una controversial Propuesta Para eliminar Las carreras De galgos En la Florida Fue aprobada El martes El martes 6 de noviembre Esto Fue aprobado Gracias a millones Invertidos En las campañas A favor Y en contra De la medida Su aprobación Significa Que los Aproximadamente 12 Sinódromos Que hay en el estado Deberán cerrar Para el 2020 Grupo de protección De los animales Calificaron Como una victoria El esfuerzo Histórico Que se hizo El día de ayer 6 de noviembre Para que en la Florida Se cerraran 11 De los 17 Que quedan En todos Los Estados Unidos Así que Esto es una gran victoria De alguna manera Para Esas personas Que están siempre En protección De Estos Derechos De los animales La enmienda 5 Es una de las enmiendas Que también fue aprobada Y también propuesta Por los legisladores Este año Y exige El voto De una super mayoría De dos tercios En la legislatura Para poder imponer Aprobar O poner impuestos Y cargos estatales También pasó La enmienda Número 9 Y la enmienda Número 10 Tan importante Es esta información Si usted quiere leerla Con más extensión Les voy a Dejar el link Acá En nuestros Espacios En nuestras comunicaciones Para que vean Cuáles fueron las que pasaron Y cuáles son los pros Y los contras Que los hemos leído Durante dos semanas Para que ustedes pudieran Tener una mejor visión ¿Cuáles son los resultados Más importantes? No se los voy a leer todos Porque Muchos Hay muchos Cargos Y muchos resultados Elegidos Y tomadas las decisiones Pero vamos a leerles Algunos En el condado de Miami-Dade Que trajo Estas elecciones De mitad de mandato Y que Posiblemente no Seguramente Tenemos Nuevos rostros En la política Del sur De la Florida Sabemos que El gobernador De la Florida El Demócrata Andrew Girion Pues no llegó A la victoria Y Ron DeSantis Es el elegido El electo gobernador De todos los floridanos El día de ayer 6 de noviembre También Tenemos Los senadores Por ejemplo El republicano Rip Scott Fue el que ganó Pues Desafortunadamente Muchas personas Tenían Una esperanza A que El demócrata Bill Nelson Continuara Sus 18 años Recuerden que Esta persona Tiene 18 años Este senador Tiene 18 años En su cargo Y pues Está siendo Reemplazado Ahora por Rick Scott Como senador Del partido Republicano Que pasó En los representantes Estatales Vamos a leerles Algunos Y vamos a felicitar Algunos de nuestros Amigos Colaboradores Y clientes Por ejemplo Tenemos aquí En el distrito 25 A Mario Díaz Valarco Del partido Republicano Que ganó Con un 60.34% También en el congreso Una de las sorpresas En el representante En el congreso Para el distrito 26 Fue La demócrata Debbie Muckersel Powell Es increíble Muchas personas No creían Que esta mujer Ecuatoriana Con descendencia Ecuatoriana Pudiera llegar Al congreso Y representar El distrito 26 Que derrotó A Carlos Curbelo Ella ganó Con el 59.69% También hubo Sorpresas En el distrito Número 27 Sabemos que Ganó La demócrata Dona Shalala Y a Mar Elvira Salazar O fue una contienda Posiblemente También una de las Más cerradas Porque Mar Elvira Logró Un 45.77% Y la demócrata Victoriosa Dona Shalala Un 51.75% Muchas personas Tienen Tenían El tema De que si Mar Elvira Tenía Mucha más vida Política Porque ya Dona Shalala Tiene 78 años Creo que Vamos a tener Que darle La oportunidad A cada una De estas personas A que De verdad Puedan hacer Un cambio Positivo Para nosotros No pensando De que partido Son También vemos Que ya hablamos Del gobernador Actual El ganador Es Ron DeSantis Con un 38.98% Aquí En el condado De Miami-Dade Obtuvo los votos Del 38.98% Mientras que Si vemos La comparación De toda la Florida Aquí en el condado De la Florida El demócrata Ganó Con un 59.89% Pero bueno Cuando se hizo El global El ganador Fue Ron DeSantis ¿Qué pasó Con el senador Del distrito 40? Tuvimos que Anec Tadeo Salió victoriosa Del partido demócrata Con un 53.48% De aprobación De votos También uno De los amigos De nosotros De la fundación Y recién premiado En nuestra gala Es el nuevo Representante Estatal Del distrito 103 Fran Mingo Quien Del partido Republicano Quien se impuso Con un 55.85% Que iba En la contienda Con Cindy Polo Con la demócrata Cindy Polo Así que Le deseamos Todo lo mejor A Fran Mingo En su nueva administración Y sabemos Que tiene Mucho potencial Y sobre todo Mucha preparación Para enfrentar Todo lo que venga En el distrito 103 También tenemos A nuestra amiga Ana María Rodríguez De la ciudad Del Doral Ella es actual Concejal De la ciudad Del Doral Ex Vice Mayor De la ciudad Del Doral Y ganó Con un 51.08% De verdad Que agradecemos Su confianza También en nosotros Y que pudimos Colocar un granito De arena En esta victoria Para ella Así que le enviamos Muchas felicitaciones Ana María Rodríguez La nueva representante Estatal Del distrito 105 También en el distrito 114 Ganó Javier Fernández También Muy conocido Aquí Con nosotros Con un 52.94% Del partido Demócrata Sorpresas Hubo muchísimas Sorpresas Dice que hay Más de 100 Escaños Que lo ganaron Las mujeres Como le digo Anteriormente Que pasó En el Doral Que esperamos En el Doral Recuerden Que en el Doral Estaba La silla Número 2 Que tenía Estaba Religiéndose El concejal Actual Pete Cabrera Con otros Dos Con otras Tres personas Que estaban En la contienda Pero salió Victorioso Y fue Relegido Como concejal En la silla Número 2 Digna Cabral Y Belinda León Se van a Ir a Burnout Van a tener Una segunda vuelta Como muchos conocen El 11 de diciembre Vamos a ver Que pasa Con estos resultados Pero le deseamos A Digna Toda la suerte Del mundo Porque sabemos Que ha hecho Un excelente trabajo También la conocemos Es muy colaboradora Con nosotros Y sabemos que Esta segunda vuelta Como muchos La conocen Va a tener Muchas oportunidades Para que otras personas Cambien su voto Por ella Le den su apoyo Y la elijan Como la nueva concejal De la silla Número 4 Así que nos queda Prácticamente un mes Para apoyar A esa persona Que usted quiera Que llegue A la silla Número 4 Por supuesto Nosotros le estamos Brindando todo el apoyo A nuestra amiga Digna Cabral Hay que apoyar A las personas Que tienen preparación A las personas Que tienen un conocimiento Y que realmente Han hecho una labor En la comunidad Positiva Se ven los cambios Que hacen Y que ha sido constante No es porque lo han hecho Ahora Porque han estado En una contienda electoral Sino que Vienen por muchos años Trabajando Y hay que darle Un premio A ese trabajo De todos los años Bueno yo creo que Esto es todo Lo que tenemos Que hablar De estos resultados Tan impresionantes Hay que tener Muy en cuenta Que salieron A votar Todas esas personas Que de verdad O muchas personas Y nuevos votantes Que de verdad Que querían Estrenarse Y se estrenaron Muy bien Porque estas elecciones De medio término Venían con mucha información Y había que estudiar Muy bien La boleta Hay que ver Que las personas Si se interesan Y recuerden Como lo que estábamos Hablando ayer Que la democracia Es el único medio Para cambiar Una sociedad Y gracias a Dios Estamos en un país Que se practica La democracia Tenemos el privilegio Y sobre todo El deber De ejercer Nuestro derecho Al voto Vamos a terminar Con esas personas Y negocios Que aportan Un granito de arena Que esta economía Local Se muevan En nuestro condado Y son fuentes De empleo Le damos Las gracias A José Rodríguez Enterprises Summer Garden LLC Junior Hernández Cabinets and Design Gideon También le damos Las gracias A Vanessa Lara La Casa del Dulce Rodwell Construction Florida International Y Rodway Towing and Recovery Todas esas personas Hacen que todos Tengamos trabajo Seamos fuentes De empleo Y tengamos Una economía activa Que tengan todos Una excelente tarde Y recuerden Juntos Somos más Y podemos lograr Grandes cosas Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.